Centenario Sobre Ruedas es la mejor forma de participar de manera directa en los 100 años que cumple nuestra ciudad. Centenario Sobre Ruedas es la primera actividad oficial que se realizará desde este jueves 3 de marzo a partir de las 7 de la noche y que consiste en un paseo por las diferentes calles de nuestra ciudad. Ahora salimos desde la Villa Deportiva, desde el Estadio Daniel Villa Zapata, hacia la Uso Refinería, pasando por la ciclorruta que está en el Cristo Petrolero y ahí bajamos hasta el Paseo del Río, tomaremos por la calle 49 hacia el Parque Infantil, luego hacia el Parque La Vida y volteamos por la 28 hasta la 60, hasta la Pollera Colorada. Y finalizaremos nuevamente en nuestra Villa Deportiva de Barranque Armea. Así que quedan invitados todos desde ya, alisten sus patines, sus monopatines, sus bicicletas, aprovechen esto para disfrutar en familia o con los amigos y seguro saldrán contentos. De todo es que los esperamos a todos desde el próximo 3 de marzo. Gracias. 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 Gracias.